Dígame, ¿qué fue lo que pasó en su salón? Ay, mi hijo, cuando vine en la mañana me habían robado todo. A mí me llevaron, esa vitrina estaba llenita de productos, se la llevaron toda. Ahí estaban los productos de Saler, ahí estaban línea de Roland, ahí estaban línea de Aterego, ahí estaba línea de Lomas, ahí estaba línea de Los Vitorios, todo me lo llevaron. Tenía también los blowers, que uno solo me costaba 10 mil pesos, el otro 8 mil y pico, y todo eso se lo llevaron, el abanico KDK, ese me costó a mí 6 mil 700 pesos. ¿Aproximadamente valorar la valoración de ese llevado? Bueno, aproximadamente la vitrina tenía como 60, como 80 mil pesos, por todo, como 80 mil por todo, porque también se llevaron hasta una maleta de 3 mil y pico pesos, hasta la ropa del hijo mío se la llevaron, la camiseta buena y los sueltes buenos de ellos. Todos se lo llevaron, mi hijo, todos. ¿A la policía ven? La policía vino, tiró fotos, ellos dijeron que le van a traerse, esperamos que así sea, y que ven con los responsables de techo, porque van a pagar, porque con los hijos del Señor nadie se mete. Yo soy una sierva de Dios y nadie se mete con los hijos del Señor. La pusieron ahí para que entrara, y nada más, entonces, te dejan caer todo. Te llevan todo y te dejan como vacía. En el aire, en el aire, sí. En el aire, en el aire.